hola chicas chicos como estamos bueno pues bienvenidos una vez más a mi canal y os voy a hacer con fotografías pues no es como una narración como limpiar una sartén para que no se peguen las comidas posteriores que hagamos veamos cuando no está sartén terminamos de cocinar hacer algo a la plancha de bueno como quedan así las sartenes vale que siempre utilizamos pues para cualquier alimento que hemos hecho así que volveremos de nuevo a colocar la sartén en el fuego echaremos un chorrito de agua si tenéis vitrocerámica pues con el calor de la misma vitrocerámica o la dejáis dos minutos más así que añadir añadiremos a este agua podemos hacer una cosa añadirle un vaso de vinagre dejándolo llevar a ebullición a que hierva es decir que si por ejemplo tenéis vitrocerámica con el mismo calor y el efecto de la vitrocerámica que aún se mantiene caliente subirá todavía el hervor o también se le puede poner pues un vaso de amoníaco o sea podéis utilizar un vaso de amoníaco o un vaso de vinagre lo que mejor tengáis a mano entonces la sartén os quedará impecable limpia le pasáis una fregada y ya está otra cosa cuando la sartén se pega una cosa que va genial es el sal o la sal como le queráis llamar así que vamos a coger esa sartén que tenemos y lo que vamos a hacer es poner un puñado extendido en toda la sartén la ponga la ponemos en el fuego miramos de sal saltearla un poquitín que salte te 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 y cuando está salteada y que vemos que está como hirviendo o saltando las los granitos la retiramos le pasamos un trapito y nos queda la sartén impecable ya no se nos pega nada bueno pues espero que este truco os haya servido para vuestra cocina habitual un besito a todos y todas que te crees que me voy a ir de rositas pues espérate a ver lo que viene así como tiene copyright imaginaos adivinar adivinar a quien estoy imitando aquí os dejo que malas ¡Chau! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.